De leyes de escuchado a un familiar o a un amigo quejarse del servicio del IES. Hoy te vamos a contar un poco de la historia de esta institución y saber qué factores al día de hoy provoquen que atraviese una difícil situación. Las pensiones jubilares, la atención médica y todo el sistema de la seguridad social se encuentran en crisis. Una crisis que provocará que para el 2022 el IES se quede sin fondos, o eso es lo que dicen. Por eso en este video te explicaremos cómo funciona el IES, cuál es su financiamiento y posteriormente su problemática. Esta institución técnicamente se encarga de proteger a toda la ciudadanía que está afiliada. Es decir, que tiene un trabajo formal o que aporta voluntariamente para recibir asistencia en casos como maternidad, enfermedades, riesgos de trabajo, discapacidad, desempleo, invalidez, vejez o muerte. Dependiendo obviamente del aporte que realiza. Como ven, lo que cubre este seguro es una lista amplia. Pero antes, revisemos un poco de la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde el inicio fue un seguro que cubría a las personas que mantenían un empleo formal dentro del Ecuador, sea del sector público o privado. El empleador tiene la obligación de asegurar a su personal al IES, primero por el tema de salud y segundo porque así el afiliado forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social. Y durante tu vejez podrás percibir un ingreso de acuerdo a las aportaciones que tú realizas mientras eres un joven y adulto económicamente activo. También se encuentra el Seguro Social Campesino, que se encarga de cubrir a las personas de las zonas rurales y aquellas personas que se dedican a la pesca artesanal. Los cambios más importantes en la cobertura del seguro se dieron en el 2010 y 2015 en el gobierno de Rafael Correa mediante una reforma legislativa. En el 2010 se aprobó la ampliación de esta cobertura. También empezaron a prestar servicio a los cónyuges de los afiliados, ya sus hijos menores de 18 años. Bueno, eso dependiendo del caso, ya que si eres un afiliado o un pensionista deben realizar un aporte mínimo para la extensión de esta cobertura. Por ejemplo, si tú eres un afiliado, debes aportar con el 3.14% de tu salario para que tu cónyuge sea beneficiario de la mayoría de estos servicios. En el 2015, las damas y amos de casa pudieron acceder a la seguridad social, un hecho que fue catalogado como histórico y de justicia social, ya que el aporte personal que realizan es dependiendo de la situación económica, donde el Estado asumiría el peso de esta política social, ya que aportaría hasta con el 80% del valor total para el caso de las familias que se encontraban en extrema pobreza. Fue así que los aportes pueden ser desde 2 dólares hasta 46 dólares. El objetivo es que estas personas puedan percibir una pensión y cuenten con ingresos propios en su vejez. Ahora te preguntarás, ¿de dónde sale la plata que financia al IES? Existen varias fuentes de financiamiento. Tenemos las aportaciones individuales y las patronales, es decir, de los empleadores. Los porcentajes se fijan de acuerdo a la relación de dependencia y el sector en el que trabajas. En el sector privado, la persona paga el 9.45% de aporte, mientras que el empleador paga el 11.15. Mientras que en el sector público es un poco diferente, ya que el empleado debe pagar el 11.45% mientras que el empleador solo el 9.15. Obviamente que aquí también se incluyen los aportes que realizan las personas que pertenecen al Seguro Social Campesino y aquellos que aportan voluntariamente. A esto se suma la contribución obligatoria que debe realizar el Estado. Para cada seguro, según la Ley de Seguridad Social, las reservas técnicas del régimen de jubilación basado en la solidaridad intergeneracional. O sea, las reservas que se supone que tenemos para el pago de jubilaciones. Los ingresos provenientes del pago de la deuda por parte del Estado al IES. La renta que produzca cualquier propiedad, activo fijo, acciones, entre otras que son administradas por el IES. Y bueno, también se encuentran otras fuentes de financiamiento que son menores. Creo que vamos a necesitar una segunda parte para poder explicar todas sus problemáticas. Porque, como ustedes recordarán, fue el mismo presidente Rafael Correa quien en el 2015 propuso la Ley para la Justicia Laboral, donde se eliminó la obligatoriedad de que el Estado aporte con el 40% de las pensiones jubilares que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero tres años después, la Corte Constitucional lo declaró como inconstitucional, retomando así este pago obligatorio desde el 2019. Sin embargo, el Estado aún mantiene valores pendientes con el IES por estos años de no pago e incluso retrasos con los pagos actuales, por lo ajustado que andan nuestros recursos. Actualmente, el Estado mantiene una deuda que supera los 7 mil millones de dólares con el IES, según el informe publicado por César Rodríguez, vocal de los empleadores en el Consejo Directivo del IES, y que está basado en información hasta abril de este año. Entonces, el Fondo de Salud está quebrado. Y no va a estar quebrado después de un año, de dos años, de cinco años. Está quebrado después de un mes, señores. Después de un mes, el IES no tendrá dinero para poder dar servicio de salud. Rodríguez, sin ser otros datos, precisó incluso el monto de la deuda que los gobiernos de turno vienen arrastrando con el Fondo de Salud del Seguro Social. El gobierno central le debe a 10, cerca de 5 mil millones de dólares. Este rubro está compuesto por La deuda por salud, que asciende a 4.285 millones de dólares. La deuda por falta de pago de la contribución del 40% por parte del Estado, que asciende a 2.889 millones de dólares. Deudas menores como devoluciones del IVA, donde hay más de 200 millones de dólares por cobrar y 5.3 millones por seguro de desempleo. Mismo que tuvo un repunte el año anterior por el tema de la pandemia. Por ello es que se ha insistido tanto en un diálogo entre el gobierno y el IES. Además que el Seguro de Salud del IES amenaza las atenciones médicas. El IES y otras malas noticias. A inicios de este año, según algunas previsiones, los ahorros para cubrir los beneficios de salud se terminarían en 2022, ya que los ingresos por aportaciones son insuficientes para cubrir los gastos por atenciones médicas y estos gastos se incrementan fuertemente. Recuerden, seguimos en una pandemia. Además, el IES cubre casi a la mitad de la población, es decir, 8 millones de personas. Pero de todas estas, casi 2 millones de personas son las que realmente aportan a este seguro. Y finalmente, no tuvimos que esperar hasta el otro año para recibir malas noticias sobre este tema, ya que para el siguiente mes el Fondo de Salud no tendrá liquidez suficiente para cubrir los gastos. Y esto provoca que se deben desinvertir parte de los fondos. Un golpe más para la seguridad social. Te esperamos en una segunda entrega, donde se explicará los problemas que afronta el IES y un resumen del informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo el año pasado sobre la evaluación actuarial del régimen de salud del IES. Y ante todo esto, ¿cómo calificas el papel del IES ante la salud y la seguridad social? Y la gran duda ahora es, si de todo esto se encarga el Instituto de Seguridad Social, ¿de qué se encarga el Ministerio de Salud Pública y todo su sistema? ¿Crees que vas a alcanzar a disfrutar la pensión? Bueno, si ahora eres aportante. ¿Quisieres que en el flashback nos contara cómo nació la seguridad social en el mundo? ¿Qué te pareció el video de esta semana? Estoy segura que sí conoces de algún caso en el que salieron beneficiados por pertenecer al IES. Porque recuerda, nada es blanco y negro. Y esta situación tiene muchos matices. Muchas personas se benefician de aquellos servicios que esta institución brinda. Y aunque no lo creas dentro de este sistema, también se desarrolla algo muy importante, que es conocido como solidaridad intergeneracional. A la final es un sistema en el que debemos participar tanto los jóvenes como las personas que son activamente productivas. Y que buscamos beneficiar a aquellas personas que ya no están en edad de trabajar, sino de disfrutar. No te olvides de darle like, dejar tus comentarios y suscribirte a este canal.